Rodrigo Contreras, corredor del equipo NU, dirigido por Raúl Mesa, se impuso en la clasificación general del Tour Colombia 2024, luego de disputada la sexta etapa entre Sopó y Bogotá, y que terminó aquí, en la séptima, con calle 33, y que fue ganada por la selección Colombia en las piernas de Jonathan Restrepo, de 29 años y nacido en Villapinzón. Con una larga experiencia en el equipo Astana y en el Cuidatec en Europa, Contreras logró asimilar los duros golpes y ataques de Egan Bernal y de Richard Carapaz. Excelente triunfo para un corredor que no es joven, pero que tiene experiencia. Lisandro Regifo, enviado especial de la Casa Editorial del Tiempo al Tour Colombia 2024.